Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Alguien está acumulando oro físico de forma muy silenciosa, y lo vamos a probar. A la hora de estudiar el comportamiento del mercado del oro, es preciso distinguir entre el oro físico y el oro papel. Como saben ustedes, el oro papel está bajo el control absoluto de los bancos de lingotes, por lo menos hasta comienzos del año 2022 en que entré en vigor los acuerdos de Basilea III. Ya lo comentaremos al final del vídeo. En esta primera parte del vídeo yo me quiero fijar sobre todo en el oro físico, para ver qué cantidades de oro físico está acumulando esta mano silenciosa. Si ustedes tienen en cuenta las estadísticas publicadas por el Comercio en Estados Unidos, prácticamente 77 toneladas de oro han sido retiradas físicamente. ¿Esto qué significa? Muy fácil. Desde el periodo que va de agosto a octubre, ha habido personas que lo que han hecho ha sido comprar futuros sobre oro, y cuando ha llegado el momento en que el contrato vencía, han solicitado que le realizaran la entrega física del oro. De ahí hay 77 toneladas. Si ahora nos fijamos las ventas realizadas por minoristas que poseen ETFs de oro, nos encontramos que en ese mismo periodo han vendido 41 toneladas de oro que alguien ha comprado. ¿Me explico bien? Bien, si ahora nos fijamos en las estadísticas de las bóvedas de oro del Banco de Inglaterra, en la que está incluido también el Banco de Inglaterra, nos encontramos que ha habido una caída de sus existencias de 57 toneladas. Por lo tanto, todo lo que hemos sumado hasta ahora, salvo que yo me haya equivocado, hace 175 toneladas. Pero ahora bien, tenemos que tener en cuenta que las bóvedas de Londres llegan prácticamente 50 toneladas a la semana. 50 toneladas a la semana, de agosto a octubre me parece que suman 400 toneladas. De tal manera que nos encontramos que unas manos de forma silenciosa han acumulado 575 toneladas de oro en el que periodo que va de agosto a octubre. ¿De acuerdo? Y todo muy calladito. Mientras tanto, el oro papel, como saben ustedes, la cotización que domina es el oro papel y eso está dominado por los bancos de lingotes. Ya han visto ustedes cómo cuando ha llegado la resistencia a la zona 1870, los bancos de lingotes han hundido la cotización tanto del oro como de la plata de forma brusca. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque se habían abierto una gran cantidad de posiciones largas, la gente había comprado opciones call con vencimiento de diciembre y lo que querían es hacerlas vencer sin valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos que, por un lado, manos importantes están acumulando cantidades enormes de oro físico. ¿De acuerdo? Y por otro lado, los bancos de papel tienen el control absoluto del oro papel. ¿De acuerdo? Pero claro, ellos pueden tener el control absoluto del oro papel, pero están provocando un problema enorme al impedir que el precio suba en el mercado de oro físico. Por lo tanto, esto al final tiene que romper por algún lado. Y da la sensación de que lo más probable es que rompa al alfa. Es cierto que el 1 de enero del 2022 tienen que cumplir los acuerdos de Basilea III. Ahora bien, me imagino que ellos tratarán de cumplirlo poco a poco y aceptar incluso hasta multas. De tal manera que no necesariamente se va a producir una reacción violenta del precio del oro. ¿De acuerdo? Porque ellos tardarán tiempo y tratarán de diluir el coste. Ahora bien, lo que se ve claramente es que son incapaces de hundir el precio del oro. Pero tampoco lo dejan subir. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del gráfico. Bueno, desde el punto de vista del gráfico pueden ver ustedes que hay un soporte muy importante en la zona 1750. Y la resistencia la ven ahí ustedes en 1870. Ahí está en un gran movimiento lateral. La resistencia se prolonga hasta 1913, que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Pues miren, lo que está pasando cuando llega a 1750 compran, ni cuando llega a la zona 1870-1915, ahí venden. La rotura del 1915 yo creo que desataría un enorme volumen de compras y veríamos como el precio prácticamente se dirige en un pispás a la zona de los 2000-2100. Adiós, hasta luego y que pasen buen días.